Vamos a hablar de la IPSI de febrero, que me llegó en marzo, que me cobraron desde principios de febrero. No sé si fue falla de la logística, no sé si fue falla de la empresa, pero la verdad es que es bien frustrante que se tarde tanto algo en llegar. O sea, me cobraron la de marzo y ni siquiera había llegado la de febrero. El diseño está muy padre y tiene self-love y self-love, porque no hay nada mejor para el capitalismo que comercializar con las fechas que son, entre comillas, importantes para nosotros. Y esto es lo que trae. Grown Alchemist Balancing Toner con rosa ginseng y manzanilla. Dice que reduce la apariencia de los poros, balancea el tono de la piel, ayuda a pelear contra radicales libres y mantiene la piel hidratada. Tiene un costo de $36 por 200 mililitros. Este frasquito es de 50 mililitros, que equivaldría más o menos a $162 pesos. Otra muestra, Elemis Pro Collagen Night Cream, es una crema que promete demasiadas cosas. Esta muestrita de 15 mililitros cuesta $66, perdón, y dice que reafirma su avisa y mantiene la piel hidratada durante todo el día para hacer que tu piel obviamente se vea más iluminada y más radiante. Tiene una fragancia muy dulce, huele mucho como a abuelita rica y $66 por esto. Luego tenemos el Grow Long Super Fast Strength Living Conditioner de Marc Anthony, que desenreda, reduce el quiebre del cabello y las puntas secas. Tiene cafeína y ginseng. En el supermercado aquí en México lo venden y un frasco de 250 mililitros te cuesta $154 pesos. Esta es una muestra de 50 mililitros, equivaldría más o menos a $31 pesos. Es bastante ligera, pero me gusta cómo deja el cabello. De The Beauty Crop, la Vitamin Babe, es una base que dice que tiene una textura ligera, que es construible, que se funde en la piel y que puede durar todo el día dando un acabado luminoso, fresco y semi-mate. Este es el tono 5N, dice que tiene vitamina C, antioxidantes y que tiene esta tecnología que hace que tu piel se vea como con filtro. Tiene 15 mililitros, el frasco normal es de 30 mililitros, cuesta $22 dólares, entonces por esta más o menos estaría pagando $198 pesos, por 15 mililitros está súper clara. Y el Full Size es un labial de la marca Appeal, es el Ultra Cream Lipstick en el tono Muse. Tiene 3.8 gramos, cuesta $21 dólares, está suavecito, se aplica bonito, pero se parece un montón a uno que ya me había llegado y según yo en mi test nunca puse que estos tonos me gustaban. Voy a volver a revisar. Todos los productos llegaron bien, no tengo quejas de los productos, los tengo que seguir usando, pero ¿ustedes qué opinan? ¿La comprarían?